Costa Rica recibe tres patrulleras para la protección de la ciudadanía, sus recursos marinos y la soberanía nacional. El acto oficial contará con la presencia del Presidente de la República, la Primera Dama, autoridades de la Embajada de los Estados Unidos, del Ministerio de Seguridad Pública y los cuerpos de policía. Será en la estación de Guardacostas de Caldera, en Punta Arenas, este jueves 26 de abril a las 11 de la mañana. Al cumplir 18 años, el Servicio Nacional de Guardacostas suma a estas tres embarcaciones para seguir prestando sus valiosos servicios. Esta importante donación se une a inversiones en infraestructura, equipos, capacitación y vehículos, para continuar juntos mejorando Costa Rica.